Marta parece ser que el famoso as que tiene bajo la manga no lo puede sacar porque lo tienen sus abogados y son ellos los que están pensando cómo utilizarlo. Y es una explicación que puede ser... Sí, como tenga cualquiera, vale. Porque yo tampoco entiendo la seguridad y el aplomo de esta muchacha. Se le llama a la comisaría. O sea, ya está bien. Es verdad que se ve que la tipa está sobrepasada. Es otro mundo, es el mundo de las redes. Entonces, ese es el enlace en red social de la policía. Claro, en lugar de llamar al 112, ¿no? Sí, sí, pero es que la policía, ¿qué va a hacer? Si el policía nacional... Dice, pero vamos a ver, que esto tiene un protocolo porque estás denunciando un delito. El título, Marta no está quieta porque cada acción tiene reacción. Marta tiene un marca a pasos y a pensarle. Una cosa, los colaboradores que se sientan en las tertulias y otra parece ser que son los redactores. Y a Marta, en una de las dos, la han vetado. Yo creo que como ve hasta ahí... Sí, pero me dejas que haga yo la interpretación porque me encanta, como no tengo nada que perder, digo lo que me da la gana. Yo creo que ella, y lo dijimos desde el principio, una cosa es que eres reportera y haces tu trabajo y otra cosa es que eres famosa y te sientas como Rocío Flores, como Isapé, Pi, Po y Pugo. Es decir, como Paquirrín, que la única razón de existir en su vida, de cobrar y luego de detenir la vida, es que es hijo de la Pantoja. Yo creo que le hacen un enorme favor conservándole el puesto de reportera y quitándole de colaboradora donde solo puede hablar de sí misma. ¿Y de su relación? Yo, hasta donde yo sé... A ver, y tampoco... Evidentemente, si tuviera cosas de discreción empresarial no las voy a contar, pero vamos, hasta donde yo sé. Marta sigue trabajando, una productora. Marta lo está, venga a decir en sus stories. Que es verdad que últimamente estaba más de colaboradora y no nos engañemos al 100% para hablar de sus cosas. Por supuesto. A lo mejor es el momento de que por su bien, incluso, mejor que vuelva a sus reportajes, a sus entrevistas, a sus ruedas de prensa, a lo que ha hecho hasta hace cuatro días. ¿Pues que ejerza de redactora? Pues seguramente, seguramente. O de reportera. Y ya veremos luego lo que dura todo y hasta lo que dura su relación. Tiene muchas novedades. Bueno, pues había voces que decían que había acabado su carrera. No, su carrera no ha acabado. ¿Qué mal acabado? Que a lo mejor... Yo creo que hasta por su salud mental. Que se distancie un poco, que su vida personal la deja a un ladito. Pues eso le viene hasta muy bien. Si edad continuo, si no... Claro, porque va... No puedes vivir de esa manera. No, no, le va a dar un síncope cualquier día. Estíamos diciendo que se había prohibido hablar de más tarde con los programas. No. Y no se ha cumplido. Durante el fin de semana hemos visto en Viva la Vida especiales, dedicados a ella e incluso mencionarse el nombre de Antonio David. Entre los youtubers que dice, se dedico, se hablaba de la guerra entre productoras. Algo que aquí, ¿te acuerdas? Se destacó hace muchísimos meses. Claro. Había todo el problema de Rocío contar la verdad para seguir viva. Hay varias productoras que parece ser que se quieren hacer con el hueco de la tarde, con el hueco de Sálvame. Hablar mal de Sálvame es hablar mal de Rocío. Tienes que creerte que lo que la justicia ha rechazado nunca lo rechazó y además es absolutamente cierto. Es decir, tú tienes que creer que la justicia en España no existe. Que la justicia se llama Jorge Javier Vázquez. Y en su defecto, Rocío Carrasco. Vi el otro día el grotesco espectáculo de una señora que hace de Rocío Jurado con una voz de gato. Ah, bueno, la de Super Singles. La de Ana Bendueñas, ¿no? Esta Ana Bendueñas aparecía en Palma de Mallorca. Y a vergüenza, después de haber oído a Rocío Carrasco cantar con ese maullido, porque es un maullidito. Cantar como un gato horriblemente mal en directo. Es que cuando quiere hacer el dúo con Rocío Carrasco, ya es, bueno, es un espectáculo grotesco. Tienen una relación con ella. Ana Bendueñas puede que haya sustituido un poco a los hijos de Rocío Carrasco. Ayer publicaban las imágenes en las que se ve cómo vuelven por la Terminal 4 de Palma de Mallorca Rocío Carrasco y Ana Bendueñas. Hay un momento en que la llama gorda. Dice, gorda, para. Apelativo, cariñoso. Apelativo muy de marido, de mujer o de hijo, ¿es verdad? Acordaos que a Fidel le llama gordo. Bueno, los tres eran los tres. ¿Los tres? Bueno, no. ¿Cuándo éramos tres? Opinar, darle muchos comentarios a este vídeo, dejarlos aquí abajo, dar muchos likes y suscribiros a este canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!